Hoy, en Spanish from Spain. Sí, amigos, amigas, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, Spanish from Spain, yo soy Reyes. Y hoy vemos vocabulario avanzado, C2, un vocabulario muy avanzado. En este caso vamos a ver verbos, verbos nivel C2. Pero un nivel C2, además, muy avanzado. Primer verbo que vamos a ver es el verbo arrogarse, verbo pronominal que tenemos que utilizar con el pronombre. Yo me arrogo un privilegio, por ejemplo. Arrogarse es atribuirse o apropiarse de algo que tiene connotaciones positivas. Me puedo arrogar un poder o un privilegio que, en principio, no debería, no me pertenece, no es lícito, quizás no es moral, pero yo me arrogo, me apropio de ese privilegio, de ese poder, de ese mérito, de ese título. Son otras palabras, son sustantivos con los que podemos enlazar, conectar, arrogar. Verbo número 2, el segundo verbo que vamos a ver es el verbo arrostrar. Arrostar quiere decir plantar car, enfrentarse a dificultades, a problemas, a sufrimientos y hacerlos sin dar muestras de cobardía. Hacerlos con valentía. Una expedición se marchó al polo norte y tuvieron que arrostrar muy bajas temperaturas. Se enfrentaron a las temperaturas muy bajas que se supone que hay en el polo, en el polo sur o en el polo norte. Vamos a ver qué cosas podemos arrostrar, sustantivos que son afines a este concepto de arrostrar. Arrostrar padecimientos, arrostrar sufrimiento, arrostrar peligros, arrostrar riesgos. Perecer, acabar, dejar de ser, morir. Es un eufemismo de morir o una forma más suave de referirnos a la muerte de alguien. También podría, también puede ser, perecer puede ser, podemos perecer de amor, de miseria, de sufrimiento, cuando sufrimos por amor, por miseria, de hambre, pobreza. Pero en este caso nosotros, o yo me quiero centrar, eh, quiero que tengáis claro que perecer es morir. Dos ejemplos. Su madre pereció en un accidente de tráfico. Su madre murió en un accidente de tráfico. En el terremoto de 1995 perecieron 20.000 personas de la capital del país. Verbo número 4, el verbo galvanizar, que es reactivar, volver a dar vida a una actividad, a una acción, a un sentimiento que estaba estancado, que estaba parado por algún motivo. Después de la guerra tuvieron que galvanizar la economía. Lo que hicieron, esto es reactivar la economía, la galvanizar. ¿Un sentimiento como el del amor se puede galvanizar? Podríamos decir, se galvanizó el amor. Claro, cualquier sentimiento humano que se ponga, que nazca a raíz de algo que ves, de algo que escuchas, de algo que oyes a través del arte, a través de la literatura, del cine, o en una conversación que tienes con otra persona, pues se galvaniza en tus sentimientos. La pena, el amor, el sufrimiento, la ira, el rencor. Cualquier sentimiento se galvaniza en el momento en el que se reactiva. Fraguar. Fraguar es un verbo que quiere decir idear, tramar, planear, algo, en general para lucrarte, para tener un beneficio. Además, si miramos la definición de la Real Academia Española del diccionario, nos dirá que tiene una connotación peyorativa. Históricamente se ha ido utilizando con una connotación pues que no era buena para el verbo. Pero lo cierto es que yo la he escuchado sin connotación negativa. Cuando algo surge, porque se van dando las, la situación de manera a veces espontánea, o de manera a veces premeditada, también utilizamos el verbo fraguar en contextos en los que no es negativo, ¿vale? Entonces, quiero puntualizar, quiero que quede claro esto. A pesar de que la RAE dice que fraguar, por ejemplo, podríamos utilizarlo cuando los ladrones fraguaron un plan para robar el banco. Un plan aquí, en este caso, lo que fraguan es negativo, tiene una connotación que no es positiva. Pero vamos a encontrar muchos ejemplos en la lengua que encontramos en los periódicos o en la televisión, o las personas que la hablan, donde fraguar no tendrá una connotación negativa. Y eso es importante que os quede claro. En definitiva, según la opinión de los expertos, Europa debe fraguar la unión de los pueblos más que la de sus mercados. Así son las cosas y así se las hemos contado. Buenas noches. Atezar quiere decir poner terso, liso, brillante, ennegrecer también una superficie. Nos vamos a referir en la mayoría de ocasiones al cuerpo humano, pero podríamos atezar también otras cosas. Le gusta ir a la playa y atezar su piel, poniéndose al sol, ateza su piel, o la piel es una piel atezada, porque está ennegrecida, porque está morena, porque está bronceada. Polarizar quiere decir orientar en dos extremos algo, una opinión, una actitud. Cuando llegan las elecciones y los políticos hablan, las opiniones se polarizan, es decir, se radicalizan en este caso, se van a los extremos. Esto es lo que suele ocurrir cuando hay un periodo de elecciones en los países. Si eres una persona de izquierdas, te vas todavía más a la derecha. Si eres una persona de izquierdas, te vas todavía más hacia la izquierda. Las opiniones, los pensamientos se polarizan. Veamos el verbo deturpar. Deturpar es un verbo que está en desuso, pero en esta ocasión he querido recuperarlo porque es un verbo que suena muy bien para lo que significa. Y encuentro que es un verbo que tiene muchas virtudes. Así que me he dicho, reyes, yo conocía el significado del verbo deturpar y he dicho, introdúcelo en la lección de hoy. Deturpar es afear, deformar, manchar algo, de manera que sea más feo, que sea menos vistoso. Hay personas que trabajan, que trabajan al aire libre, que trabajan haciendo trabajos muy duros con sus manos y esto deturpa sus manos. Las manos se hinchan, se deforman, tienen los dedos más grandes, tienen los dedos torcidos, sus manos se deturpan. Y lo cierto es que deturpar suena muy bien al significado que tiene. Tiene una combinación de sílabas que, en mi opinión, le acerca mucho al significado que tiene. Así que deturpar, afear, manchar, deformar. Meter una cosa dentro de otra es ingerir. Cuando ingerimos un objeto es que lo estamos metiendo dentro de otro objeto. Obviamente ingerimos un objeto más pequeño dentro de otro objeto más grande, que puede dar cabida, que puede hacer que ese objeto se meta allí. Esta es la definición del verbo ingerir. No deberías ingerirte en la relación entre Luna y Miguel, no deberías entrometerte, porque esta es otra definición que es propia del verbo ingerir. Ingerir también puede querer decir entrometerse. Oye, una pregunta, ingerir no quiere decir meter un alimento o bebida dentro de la boca. No, 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 eso es ingerir con G. Anda, con J entrometerse y con G comer o beber. Eso es, no es lo mismo ingerir con G que ingerir con J. El significado cambia. Ingerir con G es comer, es beber. Ingerir con J es entrometerse o meter una cosa dentro de otra. Instilar es introducir, meter algo en el ánimo de otra persona, ¿vale? También instilar es meter gotas, gotas de, bueno, una sustancia líquida dentro de otro cuerpo, de otra sustancia, de otra cosa. Pero a mí me gusta, me gustaría que conociereis esta definición de instilar como introducir algo en el ánimo de alguien, con el fin de hacerlo cambiar de opinión, con el fin de que te ayude a hacer algo, bueno, generalmente con alguna intención, que a veces puede ser una intención, tu intención es aprovecharte de algún modo de esta persona. Lo que haces es instilar, es decir, introducirte, meterte en su ánimo, intentar, es un concepto cercano al de la manipulación, al de manipular. Si la luz se refleja en una superficie, generalmente es una superficie que puede, pues, acoger a la luz, pero también puede emitir esa misma luz, es una superficie bruñida. Por ejemplo, el mármol es un tipo de superficie, es un tipo de mineral que refleja la luz. Por lo tanto, lo que hace también es reverberar, ¿vale?, reverbera luz. Ese es el verbo que quiero enseñaros. Consignar es dedicar, ¿sí?, asentar una partida o un dinero que recibes para pagar algo que forma parte de un presupuesto, por ejemplo, o de tus pagos diarios. Si tenemos una pareja, vivimos juntos, tenemos dos salarios, pues podemos destinar, es decir, podemos consignar el salario de nuestra pareja a pagar el alquiler y la comida. Mientras que nuestro salario lo consignamos a otros gastos, pagar la luz, pagar internet, pagar el cole de los niños, si tenéis niños, ¿no? Bueno, pues esta es la idea de consignar, es sencillo, es dedicar un dinero, una parte de un dinero que cobras, a otro gasto que tienes en este caso, un ingreso a un gasto. Ahora os quiero explicar un verbo que quiere decir que metemos algo, introducimos un concepto en otro concepto que es más amplio. El verbo es subsumir, y eso es lo que quiere decir. Cuando tenemos una idea, cuando tenemos un sentimiento que podemos, por ejemplo, que podemos introducir en otro sentimiento más grande, o una idea que podemos meter dentro de otra idea más global, lo que hacemos es subsumir esa idea, subsumir ese sentimiento. Voy a poneros un ejemplo. Con la salida del Brexit, los británicos decidieron no subsumir su nación a la Unión Europea, porque lo que hicieron es no entrar, no querían, no querían, no quieren, algunos de ellos, o la mayoría de ellos, estar, subsumirse dentro de la Unión Europea. Tenemos un concepto más pequeño que sería la nación, Reino Unido en este caso, o Inglaterra, y luego tenemos un concepto más grande en el que podríamos incluir a Inglaterra, y es el de la Unión Europea. Bueno, pues eso es, subsumir. Si os digo develar, ¿a qué verbo suena el verbo develar? ¿Sí? ¿Lo tenéis ya? ¿Os lo digo? Sí, seguro que lo tenéis, porque es el verbo desvelar. Develar se parece mucho a desvelar. Bueno, pues os quiero informar de que es exactamente la misma definición, la de uno que la de otro. Develar es revelar algo que permanecía desconocido, que nadie sabía. Es una información, es un objeto, una cosa, puede ser una persona, puede ser una idea que tienes, puede ser la solución que nadie conoce sobre algo. La develamos cuando la hacemos pública. ¿Qué diferencia, por lo tanto, vamos a encontrar entre develar y desvelar? Bueno, pues que develar es un verbo que suena más culto, que demuestra que tenemos más conocimiento de la lengua porque no todos los nativos utilizan el verbo develar. Reyes, una preguntita. Sí, señor, dime. ¿Se puede develar un secreto? Claro, y tanto que sí. De la misma forma que desvelas un secreto, desvelas un secreto. No veo por qué no. Imaginad que alguien está hablando, está hablando sobre un tema que vosotros conocéis muy bien, está hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, y vosotros habéis estudiado historia o es un tema en el que controláis, sabéis, tenéis conocimientos. Y esa persona habla sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre un hecho concreto, y tú crees que se ha dejado una información que te parece importante. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues apostillar una idea, un comentario, una noticia, una frase, ¿vale? ¿Entendéis? Esto es apostillar, decir, ampliar una información que crees que es importante. Bueno, pues ya está, hemos llegado al final. Todo lo que empieza tiene un final. Y el nuestro ha llegado, lo siento. Antes de iros, eso sí... Claro, tenía que decirlo, ya sabéis que siempre lo digo, ¿no? Bueno, estudiantes, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene, claro que sí. Adiós, muchos besos, os quiero. Muchos besos, he dicho muchos besos. Esa es la metralleta de los besos.